¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo largo de todo Chile, también Siena, lo mejor en textil ahí en Vitacura, en textiles, en lino, tiene algodón, lo mejor para diseñar tu casa. A lo largo de todo Chile, también Siena, lo mejor para diseñar tu casa. Es un programa de septiembre. La semana pasada tuvimos a Pancho del Sur, cantamos a alguien chileno. Y es que tiene que ser una chilena de estirpe, una chilena de corazón, una chilena nacida en la tierra misma de Chile. Me emociona, estoy emocionado. Muy bien. Qué mejor, qué más representante de la mujer chilena que la Carolita Jorquera. Oye, un aplauso por favor a la Carolita. ¿Cómo está usted? Es la primera invitada que le voy a dar un beso. ¡Ah, bien! Pero odio. ¿Para qué lado? Dos. Como en Italia, ahí vamos a hablar. ¡Epa, epa! Oye, no. No, Carola, ¿qué es esto de Italia, Positano, la Costa Malfitana, directo al Hotel Hayat al programa? Para que vea cómo lo quiero, pues. Te basaste. Pucha, estoy... No, ya, avisarle a todos que ya he hecho mi cuarentena, todo en orden, porque ya sabemos cómo funciona esto. Uno tiene que llegar después de todos los PCR y todas las cosas. Bien, no lo tenemos ahí, pues. Y haciendo una cuarentena que me parece bastante bien, porque tenemos que seguir cuidándonos sin duda, porque esto no ha terminado y hay que ser conscientes. Y, bueno, nada, pues, ordenando todas las actividades en esta cuarentena, hice todos los arreglos, habido por haber, a partir de la próxima semana ya comienzo con todos mis lives, con mis grabaciones, con mis cosas. Y usted, pues, ve un broche de oro. Pero te pasaste... Con harta energía y con ganas, la verdad. Carola, tú vives en Lima. Yo vivo entre Chile y Perú. En Lima, es verdad, cuando usted me dice vivo, sí. Si usted me dice vivo, y yo, él tiene la pega ya. Tu marido, ¿hace cuánto está en casa? Estoy en casa, voy a cumplir este año, tres años. ¡Guau! ¡Uy, un aplauso! ¡Vamos, se ve! ¡Tres años! ¡Vamos bien! ¡No, no, te pasaste, Carola! Y agarró, este italiano te agarró y te llevó a Lima. Claro, él estaba con este tema de, bueno, representador a la parte de Latinoamérica, por su parte en una empresa italiana de macro construcciones, y él, su base, que antes era Chile, desgraciadamente los proyectos estaban mermando, entonces se siguió con un gran proyecto en Lima, que es el metro. O sea, hacer el metro en Lima, existen cuatro estaciones, o sea, imagínate hacerlo completo. Estamos hablando de una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. Imagínate. Muy, muy grande. Así que, bueno, entonces se traslada esta base y nosotros nos vamos para allá. Me costó mucho, porque yo, a mí me gusta mucho viajar, soy muy cosmopolita, pero me gusta saber que voy a volver siempre a ver Chilito. Sí, además que está al lado. Igual, por lo tanto, hoy día, claro, al principio es cuando te voy a decir, te cambias, o sea, hay que armar casa. O sea, no es que te vayas a viajar y te puedes demorar un año y estar ahí fuera, pero tu casa sigue siendo Chile, en este caso es casa. O sea, hay que armar casa, fuera, tu casa va a estar allá. Yo por ningún motivo dejé mi casa acá, porque yo sentía que era tener un pie allá y acá. Y bueno, y eso, pues, precioso. Así que me cuesta mucho decir que estoy viviendo allá, porque cada vez que puedo me vengo. Tú con la Carola, tú con la Carola nacieron en el sí. ¿Con la Pilar o con la Carola? Con la Carola. Tú con la Pilar. Conmigo nací. Es que son iguales, la Carola, la Pilar, la Pilar, la Carola, ya no entiendo nada. Oye, un gran beso a la Pilar, muy amorosa, a Carlos, a toda la familia allá. Todos. Nacieron donde se da el mejor vino en el mundo y en Chile, en la zona de Santa Cruz. No, absolutamente nada que decir, yo soy orgullosa, soy una que lleva la bandera primero en Chile a todo el mundo. Soy, pero mira, dura de matar en eso, 100%, hablo con un orgullo, porque amo mi país, soy yo tremendamente orgullosa de mi país y de mis raíces. Yo creo que eso hace mucho en una persona. Donde tú naces, cómo te entregaron el cariño por tu país, cómo lo viste, es súper importante. Yo lo llevo a donde vaya. A mí alguien me viene a decir que no conoce Chile, primero ya a esta altura me parece una incultura gigantesca. Porque habitualmente dicen, ay, pero Chile no lo conoce nadie, decía antes alguien, comillas. Uno era chica y escuchaba estas tonterías. Chica. Y tú decís, sí, pero ¿qué es? ¿Es incultura? ¿O es que Chile no existe para el mundo? Es incultura. Pues para mí, el tipo que no, la persona que hoy día no sabe que existe un país que se llama Chile y que además es productor de los vinos rosos o tintos más importantes, me parece inculto. Entonces, cuando alguien dice, es que nadie conoce, qué pena por ellos, se pierden de conocer algo demasiado bueno. Bueno, y si yo se los tengo que presentar, se los presento con mucho orgullo donde estés. Sí, siempre ha sido así. Y el vino, por supuesto, es la bandera que nos lleva nuestro Carmenel, que es nuestra denominación de origen. Además, rescatarla de algo tan importante como la silofera y que nosotros después generosamente se lo devolviéramos a Francia o se la regaláramos de vuelta en el fondo, ¿no? Porque así parte toda esta historia con el Carmenel. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo adora y yo que donde voy pido... El vino que más te gusta, la sepa. Carmenel, absolutamente. Sí, ¿ah? Sí. Yo me siento además una Carmenel. ¡Ay! ¡Ah, miércoles! ¡Guau! ¿Cómo? ¡Ah! Pero mire, mire allá atrás. ¡Carmenel! Tengo una etiqueta. Ah, no, pero esto está perfecto. O sea, está hecho para mí. Está hecho para mí, ¿eh? No, sin duda, me encanta, me encanta el cuerpo, me encanta todo. Carola, y tú con la Pilar, porque es la Carola y la Pilar, la Pilar y la Carola. Toda la vida fue así, es decir, no podemos... Son separados, lo dice tú. Indestructibles, claro. Indestructibles. Entre ustedes dos, son las mujeres chilenas que la llevaron, que le ponían al corazón para la fiesta, la vendían en Santa Cruz. Bueno, nada, hace un poco. El primer día. Antes, invitaban, representaban, estaban ahí, uno llegaba, que esto, que lo otro, sonrían, sonreían a todo el mundo. Y con todo el equipo de la gente de Santa Cruz, con todos los viñateros, con toda la... Se hizo un trabajo súper lindo. La Pilar en eso trabajó, la Pilar y Carlos trabajaron muchísimo, pero yo siento que la Pilar le puso... Bueno, por eso te digo, porque es que es importante... Le puso la mujer chilena contigo. Le pone el corazón, yo creo que... Bueno, Carlos es un tipo que ha hecho muchísimo por la zona, en términos de evidenciarlo, de mostrarlo, de darle luz, en el sentido de que, bueno, el tema es el hotel, el tema es el museo. Tú sabes que el museo, yo no sé en estos momentos, pero hace un tiempo atrás era de los tres más importantes y mejores de Iberoamérica. Entonces tú decís, chuta, tener un hotel de estas características en la zona, en el Valle de Colchagua... Es un orgullo. Un orgullo, porque de verdad es un tremendo. Yo he estado, de verdad, en varios museos, me gusta mucho el tema de los museos. Y yo no he visto, no porque sea mi zona, no porque esté hablando de Carlos, yo no he visto un museo más grande, más cuidado, más cultivador y entretenido, porque cultivar de manera entretenida es difícil. Y eso es lo que le queda a uno cuando es entretenido. ¿Qué es este museo? Entonces yo encuentro que es una súper opción. Y yo te digo, de verdad, ese match de la Pilar y Carlos, cuando comenzó el tema de la Fiesta de la Vendimia, a empezar a trabajar por evidenciar y mostrar... Fueron presidentes de la República. Fue un tiempo en donde hubo un trabajo tremendo. Yo vi sacarse la mudra de la Pilar con todo un equipo. Yo ayudé y aporté en todo lo que pude, pero ellos fueron en conjunto en hacer mucho. Y después se fueron sumando y sumando, sumando cosas y gente y equipo. Y hoy día yo creo que se ha transformado en una de las más importantes fiestas de la Vendimia. Pero yo creo que el resultado de Santa Cruz es el corazón que se le puso y el corazón para hacer todo. Yo pienso que tiene que ver con el amor. Insisto, los viñateros, todos, sus señoras, sus familias. Como que se unieron a esto. Hay una rivalidad a lo mejor en la parte comercial, las plazas, los vinos, afuera, está claro. Pero adentro reman todos juntos. Eso es muy interesante, si no serían bien pelotudos, perdona. Perdón, ¿estás diciendo que son pelotudos? Perdón, Carola, ¿qué estás diciendo? Digo yo que serían bien poco atinados si es que no remaran todos para el mismo lugar. Así es como hay que hacerlo para poder crecer. ¿Cuál es tu labor de la mujer chilena viviendo en Perú? ¿Qué teorías de esas mujeres que podían llegar a cualquier lado y que hacían espacio? Y me encanta. Pero mira, yo creo que es una cosa como que se abre solo el espacio. Yo no soy una diva, a mí no me gusta mucho este tema de andar por la vía. Uno entra a un lugar y tengo la suerte de tener, de que se abra el espacio, ¿no? Es más bonito y me gusta que así sea. ¿Tú quieres agua? Bueno, yo maravillosamente llegué a Perú en el periodo en que estaba de embajador de Chile, Roberto Ibarra, que le mando un cariño gigante para mi gusto. ¿Sigue como embajador? De los mejores, ya no está, de embajador en Perú. Para mi gusto, de los mejores embajadores que yo he visto haciendo un trabajo maravilloso bilateral en donde hizo mucha cosa por el vínculo Chile-Perú. Usted morí como lo quieren, como lo quieren, porque todavía lo quieren muchísimo. Y yo en esa área entré maravillosamente, me dio la posibilidad de un poco, hacer un poco la gestión cultural, representando a mi país en mis áreas, en mis cosas, apoyándolo en lo que pudiese. De hecho, yo le decía, ya, Roberto, tenés que vestirte de guaso. No puede ser que un embajador de Chile, en ninguna parte del mundo, toda parte del mundo, y les mando un mensaje a los embajadores, no puede ser que un embajador chileno y su mujer para el 18 de septiembre no se vistan de guaso en una ocasión como esa. Sí, qué bueno. Hay trajes maravillosos, obvio. ¡Eso es Chile, mierda! Oye, y uno se puede hacer un traje de salón perfecto. Además que un, mira, el traje de guaso es maravilloso. Entonces tú te lo poní y ya te arreglás el tiro. Yo siempre he dicho que un hombre es, tío, de terno, de traje, de dos piezas, o de guaso, te juro que es otro ser humano. Si quieres invertir tu dinero, ¿qué mejor que Bantrust Capital? Seriedad. Administradora general de fondos, corredora de bolsa. Bantrust Capital. Seriedad de profesionales para ti. Junto a Boller y Tagle los invito a conocer lo último en roles, persianas y toldos. ¡Acompáñenme! En Boller y Tagle tenemos productos a la medida, para tu casa, departamento u oficina. Te asesoramos con la mejor alternativa para decorar tus ambientes. Contamos con la mejor tecnología para domotizar todos nuestros productos. Visítanos en Boller y Tagle. Somos tu mejor elección. Junto a tu familia, junto a tu señora, te puedes escapar al Hotel Hyatt Centric. Aquí en Enrique Foster 30, justo a esquina de Apoquindo. Un rico restaurante, un fin de semana, una noche. Con tu señora, te espera, el Hotel Hyatt Centric. ¡Qué rico! Hola, en Siena comenzó la temporada primavera-verano. Nos esperamos con nuestra más completa colección en linos. Visítenos en nuestra tienda de Alonso de Córdoba y en Instagram. Somos Siena, la única fábrica 100% nacional. Siena, tapices naturales. Te lo digo como experiencia y específicamente, me acuerdo, con respecto a esto de Estirse Guaso. Nosotros tuvimos, tuve la suerte de estar en todo un equipo representando a Chile por una invitación que hizo Mónaco a Chile. Y yo estuve ahí y me preocupé de aunar el Principado de Mónaco. Encabezado por el Príncipe. En ese minuto, claro, estaba, ya era Príncipe, todavía no estaba. Alberto. Un saludo a Alberto y a toda la familia. Sí, pues, además, pero es encantador. Muy cariñoso. De verdad que es encantador y ellos con una invitación a los países que tenían una mayor trascendencia cultural, grandes países de Latinoamérica y Centroamérica al principio, y luego llega esta invitación a Chile, que a mí me pareció maravilloso, que no se podía farrear. El Valle de Colchagua, el conjunto de gente de la zona, también la Vilar, también el grupo de riñeteros trabajaron harto por estar en esto, porque al principio como que el gobierno no pescó mucho esta historia y como que nosotros la tomamos. Al final termina así este tema, siempre. Fue como, ¿sabes qué? Hay que hacerlo, no podemos perderlo, llevamos artesanos, hicimos un show increíble, me acuerdo que cantó en ese minuto, los Jaipas vivieron mucho tiempo en Francia, y ellos en todo este proceso ya estaban en Chile y partieron en apoyo. ¿Cachai que las políticas, todo ese tema? Es uno solo, es Chile. Totalmente, ese es el punto. Si eso es lo que nos falta a nosotros en este país. Entender que esta cuestión se tiene que rimar para adelante en conjunto, si no estamos perdiendo, estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo como país, estamos perdiendo como imagen, estamos perdiendo como capacidad, estamos perdiendo como chilenos. Esa es una pena gigante, a mí me parte el alma, yo amo mi país de verdad, y veo todo esto y no entiendo nada. Juro por Dios que no entiendo nada. Pero para seguir con el tema de lo del traje, lo importante, yo me recuerdo, yo me preocupé de las RRPP, en el fondo, mucha relación pública e imagen de lo que nosotros íbamos a mostrar como país, porque siento que eso es otra de las cosas que falta en Chile. Trabajar en una imagen país de verdad, en donde aparece, no existe. Una línea de imagen país no existe. Necesito que me llamen para poder hacerlo. Asesora de imagen. Pero por Dios, qué importante que es. Cualquier otro país tiene detalles. Mire, en eso Perú yo lo aplaudo. Ellos saben perfectamente cómo posicionarse en el mundo. Y el logo nunca lo ha cambiado. Oye, un Perú, mira, mira, tú te acordás, es un reónimo en el Perú escrito. O sea, necesitamos hacer eso. Ellos en eso lo tienen súper claro. Lo pongo porque... Que primero tenemos que querernos. Amar lo que somos, lo que tenemos, que verdaderamente tenemos. Así mucho más que muchos, muchos otros países. Tú vienes llegando de Italia. Déjame terminar con la historia. Y yo hablo con los mejores diseñadores. No, es que tengo que terminar el concepto, porque en el fondo, yo dije, obviamente que tenemos que ir todos vestidos de guaso. Y vamos a hacer trajes. Las mujeres vestidas de salón, con trajes de alta costura, alta noche. O sea, invité a los mejores diseñadores de alta costura en ese momento, a quienes quisieran participar. Está Rubén, Luciano. Trabajó en ese minuto con nosotros. José Cardoche, que le mando besos al cielo, que lo adoro, que es uno de los grandes representantes. Totalmente. Jaime Troncoso, la Carola Cousiño, que hizo mi traje. Y, madre, no me acuerdo si estuvo Luciano o Rubén, no lo sé. Pero estaba... Estaban listos. Bueno, con unos trajes que te mueren. Los hombres vestidos intarchables perfectos, todos. Con sus botas... Con sus... ¿Cómo se llama esa bota? Sí, eso es una... En el fondo se pone sobre el pantalón para andar a caballo. Pero el zapato de guaso es el base para poder vestirte de salón. El otro es... Ah, el zapato, no el botas de salón. Ya. Tú te ponés el zapato de guaso, que es más cortito, y el otro te lo ponés para cabalgar en el fondo. Perfecto. Perfecto. Para protegerte el pantalón y todo lo... Es como la bota de montar, pero en el fondo tiene esta... Este cubre... Zaparra, zaparrera, una cosa como eso, ¿no? Y llegamos para allá en la fiesta final de representación de toda historia. ¿Dónde la hicieron? En el sport francés, obviamente, en el Sporting Club de Mónaco. Era nuestra fiesta. Mira, yo me paseaba como dueña de casa. Alberto de Mónaco no podía más con esto. Y yo apoyaba mucho el circo, las artes, todo, todo lo que es cultura. No, y en general, y cómo impresionados de esta belleza. O sea, si bien tenían un concepto de lo que era Chile, ver la artesanía, ver la música... Perdón, Contigo y la Vilar llenaron el espacio. Bueno, bailí... Qué Carolina Mónaco ni nada, ¿eh? Eran las dos corqueras, pero... Pero tú sabes qué, mira la pena negra, porque se supo tan poco en los medios. Yo estaba en el matinal en ese tiempo. Sí, yo no lo... Yo estaba en el matinal en ese tiempo, en el Buenos Días a Todos, con Felipe, y me acuerdo que Felipe me escribía, y yo le mandaba fotografía y le mandaba... Salió en la tercera... Al mirador tuyo, Felipe Cameroaga. Fue adorable, y yo de él sin duda. Sí, se quería mucho. Y te juro que fue un show impresionante. Bueno, las monegascas se caían a pedazos cuando veían entrar estos guasos maravillosos, porque los miraban y eran como ver... Porque además se ven como empoderados, ¿no? Con la cabeza, con el pantanecito, y el zapatito, todo... No. ¡La madre! Con el chamanto de doñigüe, con el sombrero de paño... Y los demás están vestidos de etiqueta. Claro, todos de smoking, pero nosotros, la comitía de huaso, y nosotros con unos vestidos de alta costura, que te mueres, con la base... Yo tengo una foto ahí preciosa, con la base de este vestido de huaso, de mujer en el fondo de salón, y distintos tipos. Bueno, y yo me he bailado una cueca, que te mueres, porque además la consentía, que era mi cueca, que me la hice con mi papá, porque efectivamente soy una consentía, que la adoro. Te morí, es la cueca que me bailé. Esto era para Alberto. Totalmente, pero mira, terminé de sentar la rodilla del huaso y les tiro el pañuelo a Alberto. Alberto... Alberto, ¿no? Perdón, Alberto de Mónaco, que todos van a decir. Alberto Pérez, weón, Alberto Carmona. Alberto Encina, no. Y hago así, y fa, y le tiro. Pero mira, se para. Y le cae el pañuelo a él. Pero aquí, no sé dónde habrá caído, pero él se para. Pero mira, aplaudía, aplaudía, y yo no encontré nada mejor que me bajo el escenario. Estábamos en la mesa todos juntos, entonces yo le digo, me saco mi sombrero, y dice, this is a present for you. It's a gift. It's my hat. O sea, es mi sombrero, y este te lo entrego para ti. Mira el show de esta historia. Usted conoce como son unos ochos. Ahí tú no estabas casada, el italiano estaba haciendo hoyos, bueno, en otro metro, bueno, estaba con su caco, haciendo hoyos, el italiano. En cualquier parte. No, no, no. Además, yo apuntaba para el príncipe, y me decía, muera, ¿qué te pasa? O sea, no se me hubiera ocurrido otra cosa. Entonces yo llego con mi sombrero, le digo todo este speech, muy coqueta, muy encantadora, el rojo, mira, porque es súper, como muy tímido, y se ponía rojo. Y yo le trato de poner este sombrero, y me voy acordando que mi cabecita al lado de la de él, o sea, no tenía parangón. Entonces yo le trataba de poner este sombrero a este caballero, y entonces imagínate. Y yo, no, al contrario, no le cabía por ninguna parte el sombrero, y yo le pago así el sombrero, y él me miraba, y de repente me topa la mano y me dice, thank you very much. No, 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 no. You are fantastic, but no more. Así como, no te preocupes. A todos estos los guardias que ya me conocían, si le damos una semana, y él siempre había estado muy pendiente, los guardias ya me conocían, entonces, si bien a los otros les hacían así para que no lo tocara, y me veían a mí, y era como que encontraron que era muy divertido lo que él pasaba conmigo, como que se relajaba mucho conmigo. O sea, lo que tú me veis, poniéndole, o sea, la patudez de tratar de ponerle el sombrero al rey de Mónaco, o sea, ¿de quién está ahí hablando? Esas cosas pasan con... Yo creo que por eso uno de repente llega de manera tan fácil, porque uno es tan natural. Sí. Lo que tú tienes es el natural. Claro, o sea, nunca se me ocurrió pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me voy a sacar el sombrero? ¿Cómo le voy a poner el sombrero? No, no. Carola, ¿cómo es...? Yo sé que estamos hablando de Chile, 19 de septiembre. Dele nomás. Italia, ¿cómo está Italia ahora? ¿Cómo está el verano europeo, positano, a Balfi, que nunca he estado yo ahí, pero he estado en otro lado. Son zonas maravillosas, pero esta vez me tocó a mí visitar Puyla. Yo no conocía la Puyla. A Puyla, para allá a Puyla. Hay unos vídeos tuyos preciosos en los hoteles. No sé si eran castillos o eran fortalezas antiguas. Mira, había... Bueno, todos estamos hablando de Diego, con su historia. Estormía en una cueva que se llama Sassi, en Matera, una de las ciudades en donde se ha firmado. Se usa como segundo escenario símil al periodo de Cristo. Se ha firmado películas con el proceso de Nazaret y todo lo que es ese proceso, porque esa es la energía y además la arquitectura. Bueno, vacaciones. Son arquitecturas hechas en piedra, en roca, en la rocha. Bella, mira, a ver, pasó algo bien especial. De casi acantilado. O sea, estamos en el taco de Italia. Ahí está la Puyla. En el comienzo del taco de Italia. Puyla. Puyla. ¿Y eso está cerca de Capri? Puyla, se dice porque es K-L-I-A, pero Puyla. ¿Y eso está cerca de Capri, de esa zona? Ese está un poquito más al sur. Este está como en el chat, pero es el sur de la Italia, que en el fondo es muy distinta al norte. Y bueno, y para aclararte ese tema, mucha gente, yo, besos enormes a todos mis seguidores, el cariño, de verdad, con quien me escriben y los comentarios. Yo, te juro que me siento bendecida. Así aparecen también ocho, dando vuelta, que te ponen alguna pesada de girar, pero en realidad, mira, para mí es simple, se toma, se elimina y chao, no hay más tiempo. uno me ha escrito en mi vida. Yo, a ver si tú cancha que es. Pero una de las preguntas constantes me gustaría agradecer, aclara que en el fondo era cómo había salido, que cómo me iba. Entonces, para mí era súper importante. O sea, primero, mi marido es residente en Italia. Yo, como su mujer, soy residente en Italia. Él trabaja en Italia. Esa es su base, ¿no? Pero adicional a eso, ya habían pasado dos años en que no se había visto nada. Por pega tuvo que viajar. Y fue como el momento de decirse, es que nos vamos y nos quedamos un tiempo largo, entre comillas, por donde yo voy a poder trabajar, pero además, donde me puedo mover con todo lo que significa en algún minuto poder estar más cerca de mi familia. O sea, nunca no pasaba, o sea, hace mucho tiempo que no iba. Entonces, yo digo, pero toda la razón. O sea, cuando te ponen comentarios sin saber qué es lo que pasa realmente, porque básicamente no es que yo me fui de vacaciones, en realidad me fui a ver a nuestra familia, a su familia, a mi familia. Y muy cuidados al inicio, porque allá la Comunidad Europea todavía no acepta la Sinovac, tenés que llegar, tenés que tener los PCR, tenés que hacerte, cada vez que te movís, tenés que hacerte los temas moleculares para ver cómo va y cómo va tu resistencia o tu, ¿cómo se dice? Es decir, muy cuidado todo el tema del COVID. Hoy día ya se había visto un poco más. ¿Andan? Sí, al inicio. Hoy día se abrió la posibilidad, así como en Francia, en gran parte de Europa, que en los lugares externos no uses, ya no uses mascarita, pero sí en los lugares cerrados. Ahora, nosotros éramos bien, estábamos bien conscientes, siempre estábamos con la mascarita, sobre todo en los lugares donde en exterior había mucha gente, porque en agosto es un periodo en donde se venanía en Europa, es como febrero en Chile. Sí, totalmente. Entonces, los dos meses anteriores no fue tema, porque había menos gente, pero en agosto y sobre todo al sur de la Italia, había mucha gente. Entonces, nosotros ahí también andábamos con mascarita, pero cuando yo grabo un video o me saco una fotografía o hablo del tema, es lógico, como gordito, que uno no va a andar, ¿cómo hay que tener un registro de un lugar que no sabéis si vaya a volver con una máscara? No, no, no. Pero además, porque uno también sabe dónde está, o sea, si hubiese estado en mitad de una, no grabo en mitad de una cantidad de gente, pero sí estoy en un espacio abierto donde no hay nadie. Viña Viu Manén en el Valle de Colchagua. Qué rico ahí en la zona Santa Cruz tomarse un merlot, un cabernet sauvignon y este mes ya está abierto el restaurante Rayuela. Los esperamos en viñaviu manén.cl Haga sus reservas ya con un rico vinito. Los quiero invitar aquí a Gourmit, Luis Paster al frente del colegio La Mesonet. Compras online o si vienes a la tienda tienes un 20% descuento diciendo que ves nuestro programa, tu programa, mi programa en la recámara con el guatón en sina. 20% descuento. Gourmit.cl queso a las vecinas. Esta es la caja mágica. Trae los quesos más ricos, los aperitivos más exquisitos, pero adentro es en el único lugar que puedes entregar los más exclusivos quesos. ¿Qué son las vecinas? Lo mejor y más exclusivo en tu paladar. A ti se te ve, por lo menos yo te sigo y la gente que te sigue que son muchos. ¿Cuántos seguidores tienes? 142.000 No es menor. Imagínense la Carolita Jorquera 142.000 Sí. Y con esto ya vas a subir a 142.120 totalmente. O sea, claro, 142.000 Pero, Carola, tú haces videos constantemente, tienes que asesoras en términos de imagen, en términos de fashion. Tienes como una empresa Carola Jorquera en las redes. Absolutamente. Sí, básicamente eso. O sea, tengo mi holding, ¿no? Wow. No, pero en el fondo yo parto, bueno, yo soy periodista. La gente no me conocía en esa área cuando yo entré a la televisión. Era conocida porque era modelo. Y que asesoraba en términos de imagen. Claro, y ahí empieza toda esta historia de las asesorías, de los coaching, de las charlas, de todo esto vinculado al tema de imagen. Yo siempre he dicho que yo siento que las personas nacen y se perfeccionan. En mi caso, siento que yo nací con el tema esteta es un tema familiar. Mi mamá es lo más artista que hay, mi papá era un coqueto tremendo. Todos de la familia somos muy artistas en general. Y esto mío comienza a los cinco años cuando yo nunca supe esto, excepto cuando me lo comenta la María Soleá, una de mis hermanas mayores, y me dice, pero preciosa, ¿cómo no te voy a dedicar a esto? Si cuando tú eras chiquitita tenías cinco años, nosotros teníamos trece, catorce, nos estábamos arreglando para ir a la vuelta a la plaza, que era la parte donde podían ir, y tú te sentabas ahí, cinco años, pierna cruzada, mano cruzada, y nos decías, no, 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 eso no te conviene. Es decir, en vez de decir, además, no te combina, no te conviene, y ella tiene cinco años, esta cosa uno la tiene en el alma, y yo no lo supe hasta que empecé a ver esto, pos la moda, pos todo, entonces, me pareció preciosa una manera de ayudar, de empoderar, de trabajar con las mujeres, también trabajo con hombres, pero el tema de sacar esa parte interior de las mujeres que se ve reflejada, en el fondo, de sacar lo que ellas quieren ser y que no se atreven a mostrar, ¿no? Porque ese es el trabajo que yo hago a través de mi asesoría, no solamente el tema de la ropa, tiene un trabajo mucho más profundo. Sí, o... El mío... Porque tú asesoras empresas también. además asesoro empresas, asesoro empresas, hago toda la imagen corporativa de las empresas, hoy día, una de las cosas que estábamos hablando, la imagen país, la imagen país es una imagen que se debiera trabajar a conciencia, porque es el registro que le queda a las personas de un país, el registro que le queda a las personas de una empresa, el registro, o sea, por ejemplo, este perrito, este perrito, este del... ¿Lipigás? De Lipigás. O sea, todo el mundo relaciona al perro Lipigás, o sea, ¿se acuerda? El perro y el Lipigás. Pero perdón, el perro murió hace cinco años, y está más vivo... Julio Iglesias, ¿en serio? Además, imagínate. Es decir, y va a seguir vivo per se. Per se. Entonces las empresas de alguna manera tienen que generar eso. Es súper importante y eso es imagen y es conexión con el público, es de alguna forma generar empatía con un público y eso es lo que yo hago otra vez como periodista comunicacionalmente enlazado a todo lo que tiene que ver con la imagen y con las personas en el fondo hago lo mismo. Cuando yo llegué al canal y partí con esto de las asesorías, básicamente la idea era esa, un poco trabajar concientizando y sacando lo mejor de las personas y créeme que yo trabajé con personas que tenían problemas reales. Mujeres... 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 Golpeadas... Sí. Físicas y emocionalmente que luego de estar conmigo, de poder hablar, de hacer este cambio y mostrarles en un espejo lo que ellas podían ser, dar y cómo se podían ver, maravillosamente arreglaban su vida en el sentido de que eran capaces de mirarse y decir madre, ¿esto soy yo? Ok, se acabó. No permito que ni uno solo. Además con todo el machaqueo que yo les daba a la cabeza de decir jamás puedes permitir, es que tú no puedes permitirlo. Tú tienes que estar, si no estás bien en un lugar, tú tienes que hacerte cargo, marcar... Hacerte valer como persona. Y marcar una diferencia para ti y para tus hijos. Bueno, y muchas mujeres salieron de un lugar en donde eran agredidas, estuvieron solas, crearon sus trabajos o salieron a trabajar y sacaron a los hijos de un círculo vicioso horroroso y lo convirtieron en un círculo virtuoso y eso es lo que me llena el alma y dentro de todo lo que yo hago esa fue mi puntapié y es lo que me gusta hacer y por eso me encantaría llegar a muchas más personas. Si tú me preguntas qué extraño de la televisión, eso. Llegar a la gente. Poder llegar, aunque hoy día con las redes puedes llegar a mucha gente, es maravilloso, pero la televisión para mí, que es lo único que extraño de la televisión hoy día en el fondo es eso, poder aportarle a tanta gente de una manera muy, muy masiva y yo sé que era un aporte porque la gente que me sigue hoy es toda hijos de ese proceso. Sí, perdón, pero con 147.000 seguidores llegáis mucho más que cualquier programa de la televisión. Probablemente lo tengo y olvíatelo bien y maravilloso y cuando hago los lives la gente encanta. El otro día invitamos a alguien de la televisión que tiene un programa y nos dijo oye, a mí me ven mucho más por YouTube que por el programa mismo. Y los pensadores pagan millones por ese programa. Entonces, trasládense con nosotros a los YouTube, a los Instagram a hacer programas que son más cercanos además. Es tan divertido. Yo lo paso el después. y yo me he caído en mitad de un programa porque se me ha caído abajo y Roberto parece la pata. Y yo, ay, bueno, es tan divertido porque además de las cosas que a mí me gusta esto es eso. Yo no puedo ser tranquila. De alguna manera estos pauteos desordenados del último tiempo en la televisión fue lo que me hicieron a mí salir de ahí porque era algo que me tenía A mí me invitaron al matinal tres o cuatro veces al de TVN Me dejaron esperando. Me dejaron esperando. Pero para. Horrible. No hay problema. Sí, pero lloraba. No, Habían niñitas con sus mamás que lloraban. Otra persona se paró, una psicóloga y dijo, yo no estoy para esto, una falta de respeto. Estaba la Javier Acontador, Pablo Zúñi en esa época, son amigos míos. Y ellos me miraban y me decían, guatón, estamos a 30 segundos y digo, bueno, me da lo mismo. Pero sabes que no da lo mismo. Pero para las demás personas. Escúchame, es que no da lo mismo. No da lo mismo. Es una falta de respeto. Mira, yo, o sea, no da lo mismo. O sea, nosotros trabajábamos con un equipo el de Escueve haciendo las secciones magníficas que la gente adoraba y todo el trabajo de un equipo de semanas, de días, mi tiempo, el de todo un equipo de repente quedaba parado y tú decís, no está bien. Pero también me han invitado y también he estado sentado conversando. No, por supuesto. Estamos hablando de esos detenidos. Pero uno que está involucrado en la televisión, entre comillas, uno lo sabe que puede ser así. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que a mí me gustaba esa televisión respetuosa a la que yo entré. Yo trabajé. Yo trabajé 8 años. Y mi matinal, el Buenos Días 2, el antiguo. Ese, el guatón Correa. en donde estaba un tata que, que, que era jodido, decían, el productor. Jodido, pero ordenado. Y claro, y a mí me gusta, yo soy rigurosa, yo soy tauro, yo soy así. Entonces, cuando las cosas así como volátiles, como que sí, como que no, que hagámoslo, intentémonos, intentémonos aquí, al aire. sí, sí, cuando estoy yo contigo, pero no cuando tengo 27, carola, tus proyectos de ahora en adelante, ¿cuáles son? La carola jorquera, mañana, ¿hacia dónde se enfoca? Mira. Tiene que volver a Perú, hacer sus Instagram, sus asesorías. Si la gente quiere contactarte, ¿cómo? Sigo con mis asesorías online, porque es una de las formas, vuelven en un rato, espero ya, las presenciales, en eso estamos, mis asesorías, en donde yo hago todo este coaching, y todo, a grupos de gente, con todas las características, y cuidado lógico. Adicional a eso, estoy trabajando en mi ya cuarta cápsula, de Carolina Jorquera, un concepto, mi línea de ropa, ¿tú sabías que yo tengo una línea de ropa? Bueno, ya estoy trabajando. ¿Eso es Carolina Jorquera? No, este no, este es Emporio Romance. ¿Es Cecilia Boloco? Que también, no, no, porque todas las mujeres están comprando la ropa. Este es Emporio Romance, de una tienda, sí, una tienda que además, yo trabajo mucho con él, con Eduardo, le mando besos gigantes, pero además es porque entretenido, porque estuvimos grabando en Venecia, nos encontramos cuando él estaba haciendo copra allá, y ya no empezó a salir alguna de las cosas que hicimos. Qué entretenido grabar en Venecia. Muy entretenido. Estaba varias veces. Bueno, sigo con eso, justamente lo mismo, haciendo, trabajando con empresas, presentando, haciendo los micro videos de presentación, de tendencia, mira, todo lo que tenga que ver con imagen, sigo, y voy a retomar mi canal de YouTube, porque le iba el después, hasta la pandemia que tuve que parar, y que no me dio para estar haciendo tanta cosa, ahora retomo de vuelta mi canal de YouTube en el blanco de la moda, se llama, que es entrevista, cambios de imagen, qué sé yo, y estoy muy entretenida con esta nueva cápsula, que espero sacarla ya en octubre de esta nueva colección, todo lo mío sigue a través de mis redes que me encuentran, síganme porque siempre hay cosas entretenidas, arroba carola punto jorquiera, arroba carola punto jorquiera, Instagram, ese es mi Instagram, YouTube, que es en el blanco de la moda, qué bonito, bonito, que se llama así el primer programa que yo saqué en Canal 13, en el blanco de la moda, con la morenaza carola jorquiera, ¿viste? Ahí está, y bueno, y sigo, insisto, estoy preparando ya todo lo que tiene que ver con mis asesorías presenciales, insisto, sigo con las online, y bueno, los vivo, dar a conocer tiendas, emprendedores, hacer conceptos de imagen, y que la gente vaya nutriéndose, yo soy súper seria en mi pega, a veces a mí me arrabe cuando veo cosas por ahí dando vuelta, que no tienen la seriedad y el profesionalismo de hablar de esto, porque de verdad es un tema. ¿Tu ícono de la moda a nivel mundial? Ícono de la moda a nivel mundial, o sea, es que me encanta Dolce y Gabbana, me encanta... Entiéndase que son una pareja que es Dolce y Gabbana, y ellos son del sur, y ¿sabes qué me gusta de esto? Porque yo me empapé mucho del sur, en esta ocasión del sur de Italia, que tiene que ver, igual que Versace, si te fijáis, son diseños con mucho cuento, con una fuerza, con bordado, con mucho oro, con mucho color, no, una cosa... Pero elegante. Muy. A mí me tocó en Venecia conocer a Valentino. Con una línea de sofisticación. Valentino es más tranquilo, es mucho más clásico. Pero sentado en una mesa, tomándose un trago, me tocó conocerlo en Venecia, ahí en el Excel, en la Isla Lido. Caballero. Maravilloso, sí. Carola, yo quiero agradecerte, primero empezar... ¡Ay, ya se pasó esto! Un vino, Viu Manet, me imagino conocen la viña. Coterráneo. Un Cabernet Sauvignon, de José Miguel Viu, que dijo a la Carola, hay que mandarle un regalo, y el mejor vino, Gran Recipro. Oiga, Josecito, mande una cajita, ¿verdad? Fabrición, pimienta. No, me hay que pimienta ese. Bueno, bueno para cualquier invitado, pero para uno que es de la casa, pobochita. Usted sabe mi dirección, así que me mandan a nomás. Carolita, queso Las Vecinas, que son una caja que está cerradita, pero muéstrala ahí que Mauro te va a hacer una foto. Son quesos finísimos que adentro tiene delicates, en picoteo, puras cosas ricas. Pero qué bonito, y con buen nombre. Y esto es un emprendimiento. Es un emprendimiento. De la PETA y todo su equipo. ¡Abuloso! De la Patagonia Carpintero Negro Gin, que me explicaba Mauro. Qué bonito. ¿A dónde quiere que diga esto? Que me encanta. abajo no hay problema. Ay, que me da pelita. Tiene un berry que es lo que da el sabor, mira, mira abajo. Ah, tiene un berry que es el que le da el sabor carpintero negro gin. Carola. Qué belleza de botella, además. Queremos agradecerte el que haya estado con nosotros, el que hayas podido, si quieres ahí, perfecto. El que hayas podido acompañarnos, es increíble que de Italia directamente a este humilde programa, pero con mucho cariño. Cuando te dije, Carola, vendría y tú desde Italia dijiste, guatón, yo estoy allá y uno agradece mucho esas cosas y esperemos algún día seguir con la familia teniendo invitados. Pero que le parece obvio, pues todo para que nosotros admitimos desde allá también. Pero eso sí que está bueno, por qué no, por qué no. Vemos. Oye, agradecerle a usted, agradecerle a todos los que lo ven y que me van a ver ahora, a todos mis seguidores, a los que no me siguen, síganme, porque es muy entretenido. Te siguen de todo el mundo. La verdad que sí, es bien transversal, bien bonito. Estoy súper contenta con aquello y siempre hay cosas nuevas, siempre trabajando para ustedes, siempre feliz y bueno, eso pues agradecerle. El 1 de octubre, Carola Jorquera, colección de ropa. Ahí estamos, trabajando para ello, así que empecemos. Oye, y bueno, y yo feliz de estar en Chilito pasando estas fiestas patras porque el año pasado no lo pude hacer y de verdad se me complicó muchísimo porque a mí me gusta, así que feliz de haber estado con la mamá. que hablaste que te gustaba. Chuta, sí, pero no me acuerdo, era déjame que te llame la consentida. Nos vamos cantando con la Carola que sigue cantando la canción. Carolita, un besito grande, muchas gracias. Beso a ustedes. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche aquí, desde el Hotel Hyatt Century y todos los que nos acompañan como Bantros Capital, como Tela Siena, como todos, todos los que día a día como Live Properties que hacen posible estar con ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Con La Consentida, con la Carola Jorquera de La Consentida 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 Porque todo consigues mi vida con tus portillas Primero tu cariño, mi idolatría